¡Al abordaje! Si buscas acción Entonces, tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. ¡Pues ya no! Drama Comedia Entonces, el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son? ¿3 más 2? El tonto le dice 7 y el sordo dice, ¡desde aquí te brinco! ¡Pues te equivocaste en el podcast! Aquí tenemos deportes, muchas cosas geeks, algo de noticias y muchas cosas más. ¡Bienvenidos a la... ¡Bienvenidos una vez más a este podcast, La Hora del Bucanero! Ya estamos grabando Patilla Blanca y así introduzco esta hermosa tripulación, Patilla Blanca, el artillero y sincero de la botana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a la verborrea. ¿Qué dijiste? Pensé que yo soy de la verga, güey. ¿Eso por qué? ¡Bueno! Bueno, eso está todo. ¡Ay, justamente, hablando de la verborrea, tenemos aquí ya a nuestro ingeniero, el hombre que mantiene este barco flotando. ¡Bien! Tuxmax de los mares, gracias. Y a continuación, el hombre que nos vigila y que nos da... ¡Avisa si viene la tierra! Nuestro vigía, Lipa Marina. Aquí para guiarlos, buenas noches. Exactamente, nos guía. Vienes en la oscuridad, el internet. ¿El internet? El contramaestre de este labio, Ulises Almarino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que les agrabe nuestro nuevo episodio. Y no es lo mismo que Popoy y el Marino. Ah, no, güey. Es que es conchela. Ah, güey. Es que no se es... Como mero. ¿Me acuerdas? Y, a huevo, a huevo. Y, bueno, nuestro... Lindro Capataz está perdido en el mar. No sabemos si se quedó en un bar de mar de muerte en el que nos quedamos puerto. Está en el bar de Acapulco, La Rufuja. Exactamente, seguramente. En Niscovich. Y tal vez nos alcance, tal vez no. Es una sorpresa que seguramente descubriremos. Yo soy el navegante y ya comenzamos esta hora en el canal. ¡Cotorro! ¡Cotorro! ¡Extra! 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 ¡Barba roja! ¡Se pintan las barbas! ¡Extra! ¡Extra! Noticias. Y la primera sección de la hora de lo canal es noticias que las trae Tuxmax de los mares. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Y tus manos, mares, no se acuerdan de la noticia que va a platicar. Nos va a platicar sobre... Lo del caballito. Las restauraciones fallidas. Lo del caballito, acuérdate. Que esa es noticia moderna, si es cierto. ¿Qué pasó en el caballito? A platíquenos. A ver. Ah, pues sinceramente fue un intento fallido. Podemos recordar lo que pasó hace tiempo en España. Con la restauración que se hizo de una... Este... Que hizo una viejecita de 80 años a una recreación de Jesucristo. No fue tan dramático ni complicado, pero a la escultura, o más bien al monumento de Carlos V, que se encontraba antiguamente... Es Carlos IV. Ah, Carlos IV. Carlos IV. Carlos V. Carlos V. Bueno, también. Carlos V. Carlos V. Carlos V. Mejor chocolate. Patrocinado por... Sí. Por... Nestlé. Nestlé nos patrocina. El cual... Perdón. Hijo de... Ya le rompiste el... Le rompas, cabrón. A ver, orden. Nada, madre. No, madre. Ya, ya, ya. No, no es cierto. Este... Este monumento fue restaurado en un principio por... Por una empresa externa que designó el gobierno del Distrito Federal, aplicaron una serie de procedimientos y derramaron ácido, o más bien aplicaron ácido para limpiar la escultura y realmente la arruinaron. Pero pregunta, pregunta, restauración, ¿por qué nada más es la pintada o cuál era su problema? ¿Y dónde está la del caballito ahorita? Este monumento del caballito, lo pueden encontrar, está justamente enfrente del Palacio de Minería, en el centro de la ciudad, del Distrito Federal, y... Qué bueno que dijiste qué ciudad tiene. Qué bueno, malo. Porque ya nos escuchen en todas partes del mundo. Porque estamos ya en YouTube. Y este ácido... Este ácido, de cierta manera, decoloró... Este... Este... El metal de dicha escultura. Y ahora podemos ver a Carlos IV con una, este... Ligera deformación. No, no, güey. Una... Digamos que una cierta alegría en el rostro. Le dio... Le dio luz a la luz. Le dio vida, le dio vida, ¿no? Le dio vida, le dio vida. Le dio vida, le dio vida. Habrá que irlo a ver. Está bronceado. Mira, lo que puede hacer el gobierno del Distrito Federal, güey, es organizar un tour en la nocturna. Está bronceado. ¿Qué pasa en España? En el comparativo. En comparativo de las grandes sátiras de South Park que nos platicabas anteriormente. Ah, este... Es que esa restauración fue algo catastrófico. O sea, Jesucristo que era... Tenía un, este... Un... ¿Cómo puedo decir? Un perfil griego esbelto, güey. O sea, la clásica imagen de un Jesucristo guapo. Sufrido, ¿no? Así es, güey. Con cara... Sí. Ya pasó a una imagen de Jesucristo, pues, bastante refuerjito. Sí, sí. Un tipo... Parecía de South Park. Un dibujo de... Sí, sí. Un dibujo de motero, una cosa así, ¿no? Pues, de hecho, fue un... ¿Qué? Esa imagen fue ícono. Fue sátira. O sea, motivo de sátira en muchas series. Sí, lo que recuerdan es que esta mujer se llama Cecilia Jiménez, España. Tiene 80 años y fue a una pequeña iglesia. Le dijo... Dijeron, no, oigan, este... Ya está muy madreado el... Este ícono que tenemos aquí, que tiene como un siglo. Hay que hacer la cooperacha para restaurarlo. Este piso laminado. Sí. Hay que comprar el... Entonces dijo la señora... No, 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 miren, yo lo hago. Yo lo hago. No, yo sé, yo sé, yo soy de ese rollo. Así, así de... Está rete fácil. Está rete fácil, bien sencillito. No voy a llevarme una clase de internet. Saca sus acuarelas y sus... 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 Sus pinceles. Pasteles. Sus pasteles. Estás ahogando, amigo. Qué bueno que ahí el flex interés. No, mami, está seguro que ya hay acuarelas, güey. Bueno, no sé, yo lo haya pintado, güey. A lo mejor sacó sus pinturas, sus pinturas Vinci, güey. ¿Te acuerdas? Exactamente, los propósitos mágicos Vinci, también. Así. Entonces empezó a arreglarlo, pero ya llevaba un chingo de tiempo, llevaba años, güey. Arreglándolo. Entonces, de repente, ya llegan los tres. Pero que nadie, nadie lo había checado. No sé, llegan los tres y dijeron, oye, ¿qué pedo? No, pues que la verdad es que ya me cansé y ya me rendí. Y entonces dejó la figura así de este crítico. Y de otras palabras ya está. Sí. Más bien de otras palabras no quedó, pero no les quise decir. No, no manches, qué poca madre, ¿no? Pues en todos lados pasa. Nada más en México. Hasta en los países del primer mundo. La verdad yo hasta me estresé de cómo trataban a la señora esta. ¿Por qué te trataba? Pues no sé, era esta grande, viejita, y se ve cómo sufre. ¿Por qué todo el mundo la critica? Y yo no podía más, güey. Así ya, déjenla. No está grande. ¿Para qué le dijeron que sí? ¿Por qué te...? No sé, me provoca estrés ver a la gente así, grande, medio... O sea, se le va la onda y no saben qué pedo. Y los reporteros con el micrófono en la jeta y así. Estresante 100%. Pobre señoras también. Bueno, pero no lo vas a negar, todos sus 20 minutos de gloria. Y ahí están... Están... Están plasmados. Están plasmados en una iglesia. Y mira, no lo vas a negar, ya marcó a la humanidad de por vida. Eso es cierto. Bueno, ya vamos a esta canción, melodía como chingosa se llama esto, que no sé cómo decirlo. Que justamente nos trajo a la memoria el evento este del cristo engordado. Es... ¿Cristo engordado? Es que lo engordó, güey. Cristo repuestito, güey. Cristo repuestito. Es que yo creo que lo estaba pintando y dice... Ay, se ve muy flaquito. Pobrecito. Pobrecito. Ese amor de abuelita. Es amor de abuelita. Claro, güey. Es amor de abuelita, güey. Y la canción es... Regreso a la inocencia de Enigma. Es esto como Radio Universal, ¿no? En el estereo. O Radio Disney. ¿Qué pedo con eso? Pero tú... No mames, hay Radio Disney, cabrón. No, chingada. 99.3. ¿Neta? Órale. Escuchando y puro Radio Disney y Radio Disney. Y así, ¿qué pedo con eso, güey? Es que pasa. No mames, esos cabrones van a controlar el mundo, ¿verdad? Ya lo controlan. Pero bueno, vamos a escuchar a Enigma con... Regreso a la inocencia. Vamos.